Es jueves, hoy es jueves, renovamos la cartelera de cine que viene muy bien, hay unos lindos estrenos para poder disfrutar, estos son los estrenos que te presentamos como todos los jueves para que puedas disfrutar del cine y del bueno. Mentes Poderosas, esta tiene mucha acción luego de una epidemia, solo el 2% de los niños y adolescentes que han sobrevivido se encuentran en esta historia. Curiosamente los sobrevivientes han desarrollado capacidades mentales que aún no pueden controlar. Por este motivo los niños son enviados a Turmont, un campamento controlado por el gobierno. Entre ellos se encuentra Ruby, una joven de 16 años que logra escapar del encierro. Otro de los estrenos en este jueves se llama Los Hambrientos, trata de un pequeño y remoto pueblo en las afueras de Quebec, las cosas que han cambiado, los pobladores que ya no son los mismos, sus cuerpos que se están descomponiendo. Sí, y están atacando a sus seres queridos, un puñado de sobrevivientes van a esconderse al bosque, buscando a otros como ellos. Esta te gusta, ¿eh? ¿Viste? El amor menos pensado. Vamos a ver. Esta voy a ir a ver. Llega Ricardo Darín con Mercedes Morán, estreno nacional. Después de estar casados por más de 25 años, Marcos y Ana atraviesan una crisis, una crisis existencial que los lleva a qué? A separarse, ¿eh? Sus nuevo día de solteros los lleva y les parece una vida fascinante y excitante al principio, pero poco a poco todo se empieza a complicar, ¿eh? Gran estreno, Casa Propia, otro estreno del jueves, un profesor de literatura de secundario al borde de los 40 años. Debe lidiar no solo con la pobreza, sino con su madre, de quien no ha logrado todavía independizarse. Del director Rosendo Ruiz llega a Casa Propia esta película que también forma parte de los estrenos. En este jueves que se renueva la cartelera de cine. Y además, en el cine Arteon, testigo de otro mundo, Juan vive recluido en la soledad del campo desde que fue testigo de un suceso de OVNIs. El cineasta Alan Stiebelman, con la ayuda del famoso antrofísico Jax Ballet, comienza en un épico viaje para ayudar a Juan a que entienda el profundo significado de su encuentro cercano. Es un documental del director Alan Stiebelman, que llega también hoy al cine Arteon, solo en el cine Arteon. El caucho también llora. A lo desconocido lo demonizamos, le tenemos miedo.